Hidalgo Noticias MX presenta Estoy en compañía, ahora sí que bien acompañado, bien protegido, de Mario Delgado, dirigente en la Cámara de Diputados de Ricardo Monreal, el coordinador en la Cámara de Senadores. Acabamos de tener una reunión. Estamos trabajando de manera coordinada, aunque con respeto a la independencia de poderes. Ellos son autónomos, independientes, pertenecen al poder legislativo. Yo soy el titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto no significa el que no podamos trabajar de manera conjunta por el bien del pueblo y por el bien de la nación. Hemos avanzado bastante, modificando el marco legal, haciendo reformas históricas. Gracias a los legisladores de todos los partidos. Se logró la aprobación de la Guardia Nacional para atender el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Se aprobó que la corrupción, que no era considerada como grave, no se consideraba delito grave todo lo relacionado con la corrupción. Ahora ya, sea delito grave, se logró modificar la Constitución para que nadie gane más que lo que obtiene el presidente. Y esto significó reducir los elevadísimos sueldos de los funcionarios públicos del más alto nivel. En fin, se han logrado cosas muy importantes. Desde luego, en este caso último, con todo respeto, el Poder Judicial está queriendo corregir la plana. Desde mi particular punto de vista, está queriendo legislar y no está respetando lo que establece con claridad la Constitución. Entonces, se están tomando ahí decisiones. Yo creo que los legisladores van a tener que revisar este asunto, pero hay que respetar la Constitución. Y hay que bajar los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Tenemos pendientes la nueva ley de salud, porque hay que mejorar los servicios de salud, garantizar lo que establece el artículo cuarto constitucional, garantizar el derecho del pueblo a la salud. Tenemos que terminar de hacer la ley del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que todo lo que se confisque se le devuelva al pueblo. Antes se confiscaban bienes, dólares, miles de millones de dólares, y la gente no sabe a dónde iba ese dinero. Entonces, ahora, mediante este instituto, todo lo que se esté confiscando cada 15 días se va a entregar a los municipios, sobre todo, a donde hay más pobreza, a donde hay más necesidad. Se tiene que terminar de aprobar la ley de austeridad republicana. No puede haber gobierno rico o pueblo pobre. Ese es un gran cambio, y en esto nos están ayudando los legisladores. Es importante que sea delito grave el que haya empresas fantasmas que las van constituyendo para no pagar impuestos, para evadir impuestos. Hay que convertir también en ley el que no se pueda condonar impuestos a los llamados altos o grandes contribuyentes. Se tiene que terminar con esa mafia que se dedicó a expedir facturas falsas para evadir el pago de impuestos, no a la evasión fiscal. Y tiene que ser delito grave, porque no lo es. Como no lo era la corrupción, salían bajo fianza. Todo eso se está revisando y, desde luego, acabar con los fuerzos. Porque el presidente de la República no puede ser juzgado por actos de corrupción, solamente por traición a la patria. Tiene que ser juzgado el presidente en funciones por corrupción, por violación a las leyes electorales, por todos los delitos. Se tienen que terminar los fueros. Y también se tiene que aprobar eso, lo estamos demandando, lo de la revocación del mandato. El pueblo pone y el pueblo quita. Y si no servimos, nos tenemos que ir. Y tenemos que ser honestos hasta en eso. Si la gente no está de acuerdo con nuestro desempeño, que tenga siempre el pueblo las riendas del poder en sus manos. El pueblo es el que manda en una auténtica democracia. Entonces, es importante lo de la revocación del mandato. Y es importante también quitar todas las trabas que hay en el artículo 35 de la Constitución para la consulta ciudadana. Porque ahora no se pueden llevar a cabo consultas, están muy limitadas. Y se tiene que simplificar este procedimiento, que también es parte de la democracia. Es método democrático, la consulta, el plebiscito, la revocación del mandato, el referéndum. Todo esto tiene que ver con la democracia participativa. Bueno, ya hablé bastante. Decirles que estoy muy contento porque tengo el apoyo, el respaldo de los legisladores y se están sentando las bases para llevar a la práctica la cuarta transformación de la vida pública del país. No sé, Mario. No, quiero agradecerle, presidente, decirle que tenemos muy claras todavía los pendientes en la Cámara de Diputados. Tenemos un periodo extraordinario esta semana para la aprobación, ratificación del sector de Hacienda. La siguiente semana, otro periodo extraordinario porque no estamos en receso, estamos trabajando para sacar la ley de extinción de dominio en las leyes secundarias de la reforma educativa. Vamos a sacar también el nuevo Instituto de Salud que está proponiendo. Y así vamos a llegar a septiembre para terminar con la Agenda de la Cuarta Transformación. Compartimos la misma plataforma legislativa. Fue la que votó la gente en las pasadas elecciones y en esa tarea estamos. Ricardo. Bueno, ha sido una plática, una conversación franca con el presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo Federal y como parte de un movimiento hemos revisado la agenda prioritaria y tenemos una comunicación permanente con el presidente de la República. Somos parte y origen de un movimiento. Hay total independencia y autonomía de los poderes. Debo de decirlo, frente a él, el presidente de la República ha sido muy respetuoso con las decisiones que ha tomado el Senado de manera plural y siempre es cuidadoso con el poder legislativo. Por eso le reiteramos nuestro respeto, nuestro reconocimiento, pero sí vamos a colaborar con él por el bien del país. por el bien de la República para llevar a cabo todos los propósitos que nos propusimos, todos los propósitos que la ciudadanía nos encomendó y tenemos una agenda todavía larga para las próximas semanas que vamos a llevar a cabo de manera plural hablando con todos los coordinadores de grupos parlamentarios y hablando con todos los senadores y legisladores de todos los partidos con respeto a ellos y a su propia ideología. Gracias, presidente, por la invitación a reunirnos por aquí. Gracias, presidente. Gracias.